Bueno, muy buenos días amigos y amigas aquí. Es otro video de deshoje, ya he hecho algunos, pero no es de más hacerlo porque depende del tipo de vereda de planta. No solamente el deshoje que se hace así, asá, sino que hay que ver por cada planta como se va deshojando para ver la diferencia, experiencia, según el vigor de la planta, etc. Recuerde, antes de que todos, suscribirse al canal para ayudar a la nueva agricultura tropical y enseguida vamos así nomás a empezar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué deshojar? Porque le entre la luz y el aire a los racimos y no se enfermen. Entonces, y además agarran más azúcar. ¿Cuál hoja se quita? Se quita la hoja que está alrededor del racimo, que normalmente son las más viejas, que ya no están dando nutrición al racimo, no hay problema. Como pueden ver, esta hoja está volviéndose amarillenta, ¿ve? La misma planta, ¿ve? Esta otra, la misma planta está indicando, ¿no? Quíteme la hoja, por favor, porque yo necesito que le entre sol y aire, porque necesito garantizar para la naturaleza uvas de primera calidad para poder yo reproducirme. Esa es la ley de la reproducción natural, que es poderosa. Aquí voy quitando las hojas. Y pueden ver, miren, se quitan las hojas. Esto se hace cuando la uva está en el periodo de envero, que es exactamente como ahora que están empezando el proceso de maduración. Ahí voy quitando la hoja, miren. Me ayudo un poquito a veces con la tijera. Ok, ¿ve? Aquí voy quitando hojas. Y también la ramita lateral, que se llama nieto, y en mi país se llama feminella. Dale. Aquí voy limpiando, miren qué maravilla. Miren cómo va quedando. ¿Ve? Lo voy quitando, hojas. Miren qué racimo más grande, qué bonito. Esa operación es muy necesaria, porque si uno cultiva plantas, digamos, con una cierta densidad de siembra, porque quiere producir más, etcétera, es indispensable hacer eso, porque si no se le... se le pudo en los racimos, ¿verdad? Se pudo en la uva. Por el exceso de humedad, de sombra. ¿Cómo ven? ¿Ven? O sea, hay hojas que amarillan. Por sí mismas. Que la planta sí lo pide. Ve, aquí le voy quitando también los nietos. ¿Ves? Ahí va. Y se va limpiando. Ve, aquí. Esta planta, pues, estamos descubriendo que tiene un montón de uva. Antes no se miraba por la presencia de las hojas. ¿Verdad? Claro, después yo voy al otro lado de la planta a quitar el resto de las hojas, porque de aquí no llego a quitar la del otro lado, ¿verdad? Después doble a vuelta. Pero nada más para que vean, lo haremos en este video únicamente de ese lado. Tal vez más tarde, cuando estará terminada, toda la planta, tal vez, será el seño. De todas maneras, ya se imaginan cómo es. Aquí va. Aquí voy quitando, mire, aquí. Está cerrado. Aquí está molestando. Como ven. Vamos quitando los hojas. Tengo las manos. Ve que la mayoría que estoy quitando hay mucha amarilla. Ya naturalmente, ¿verdad? Quieren caer. Bueno, ese lado está hecho. Y ahora vamos al otro lado, ¿verdad? Y para completar la planta. Mire qué bonita planta. Está produciendo bastante. Miren, están las sigrales increíbles. Vamos al otro lado. Bueno, como ven, ya limpié aquí. Estoy quitando la última hoja. Ya limpiamos, quitamos la hoja al otro lado también. Y esta ya es la planta como queda, con la uva. Toda aireada. Que le entra luminosidad. Le entra aire. De por sí está sanísima, como ven. Porque esta es una variedad súper resistente a todo, ¿verdad? Así que aquí está nuestra uva tropical. Maravillosa. Empezando a colorear. El destino final del color. El color final será morado oscuro. Mucha gente la recoge ahora, grabe en roja, pero obviamente no está madura. Eso hace falta todavía mínimo un mes. Digo yo, más o menos un mes. Están listas estas uvas. Para hacer el vino. Porque esta, recuerde que es el uva de vino. La la sigral, ¿verdad? Ok. Y aquí se obtiene un vino. Si uno quiere, puede obtenerlo blanco. Pero puede ser rosado. Y, 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 o clarete. Muy, muy oscuro nunca. Va a quitar, aquí hay una otra hojita. Bueno, que sí está bien. ¿Verdad? ¿Listo? Entonces recuerde de suscribirse, ¿verdad? Hasta luego.